Ok, pues bienvenidos a este primer podcast, a este primer podcast de Rambert Podcast. Este es el segmento de la historia detrás del artista. Antes que nada quiero presentar a un amigo, a un ser humano, a un artista que está triunfando en lo que es la música regional mexicana y bueno, que tenemos el honor de grabar este primer podcast con todo su staff, con todo su grupo y bueno, quiero darle las gracias y agradecerle por darnos la oportunidad y por darnos el chance de grabar este primer podcast con nosotros. Patrick, bienvenido a Rambert Podcast, bienvenido a este segmento de la historia detrás del artista. Rápidamente cuéntanos quién es Patrick Shannon. Bueno, primeramente quiero decir, no, para nosotros es un placer inmenso, un honor de estar parte de este gran podcast. Bueno, somos amigos de muchos años y bueno, Patrick Shannon es un americano que tiene un amor por la música mexicana, la cultura mexicana y por supuesto la gente mexicana. Y para ser parte de eso es un honor para mí, imagínate. Me da mucho gusto Patrick, este, volverte a saludar hermano. Te conozco unos, ¿qué serán? ¿13 años? Por lo menos. ¿13 años? Sí, tú estabas un niño. Sí, 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 por supuesto. Y el día de hoy, bueno, estamos aquí grabando un podcast, enterándonos de todo lo que están haciendo y bueno, a mí me da mucho gusto. Entonces, rápidamente yo les voy a preguntar en qué plataformas digitales los pueden escuchar, pueden escuchar la música y en qué redes sociales los encuentran y cómo los pueden encontrar para que la gente, la audiencia sepa y conozca más de ustedes. Yo sé que hay mucha gente que los conoce, que ya ubica a Patrick Shannon y a Batallón Norteño, pero bueno, este, para la gente que no sabe y se vaya enterando de quién es Batallón Norteño. Bueno, primeramente, señor, yo prefiero llamar al grupo Batallón Norteño porque esos músicos son talentosos y yo soy solamente el vocalista del grupo, ¿me entiendes? Si puedo, déjame presentar a los muchachos. En la batallía desde Oaxaca, México, el señor Amin. Desde Puebla, México, el tu vice del grupo, Felipe. En la batallía desde Cuba, el maestro Quique Salíbar. Quique, bienvenido. Y con su acordeón desde Oaxaca, México, el Brandon Garzón. Bien, pues, este, bienvenidos muchachos. Y me comentaban que hay dos, hay dos, este, personas del estado de Oaxaca. Yo soy del estado de Oaxaca, así que bueno, somos paisanos. Me da mucho gusto. Y bueno, rápidamente, ¿quién nos va a introducir las redes sociales, Quique? Sí, pueden encontrarnos como Batallón Norteño en casi todas las redes sociales, tanto en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ahí vamos a estar subiendo y ya estamos subiendo contenido de todo el día a día de nuestra banda, los conciertos en vivo, nuestras grabaciones. Y especialmente en YouTube se están subiendo muchos videos de Batallón Norteño. Yo los recomiendo muy, muy, muy encarecidamente. Vayan a escuchar Batallón Norteño, muchos covers bien buenos, bien, bien bonitos. Listo, pues, muchas gracias, Quique. Y pues, ahí está para toda la gente, para toda la audiencia, para los que están escuchando, los que están viendo este podcast ahora mismo. Ellos son Batallón Norteño. Y bueno, veníamos principalmente con este segmento de la historia detrás del artista Patrick. Este, cuéntame, ¿cómo empieza ese sueño dentro de la música? Bueno, de la música yo tenía como 15, 14 años. Yo tocaba batería en el pasado. Yo tenía mi pelo largo. Yo estaba flaquito, sin músculo. No tengo músculo en este momento, pero menos, muchos años para atrás. Y yo entré en militar. Yo estaba en United States Marine Corps. Y un día yo estaba escuchando música salsa en un barrio de los latinos. Y I was like, oh, yo estaba borracho también. Mira, yo quiero tocar batería en este grupo o algo así. Pero, el que gana más mujeres son el cantante. Yo quiero cantar en español. Y una persona me dijo que no. Es imposible, gringo, porque tú no hablas ninguna palabra en español. Y yo le dije a los muchachos, I was like, mira, señor, nada es imposible para mí. Yo soy un United States Marine. Y después de un poco, yo empecé cantando música, merengue, bachata. Y yo me fui con Universal. Yo me fui a Puerto Rico. Yo estaba en giro con mi grupo de merengue, de bachata. Y yo salí a la música para buscar un trabajo bueno. Y entré en el trabajo como 10 años para atrás. Y yo estaba miserable y sin música. Pero, después de muchos años, yo estaba en la lucha. De tocar, de eso. I was like, ah. Entró una persona de Puebla. Los dos hombres más responsables de hacerme un cantante de música mexicana son de Puebla. Victor Evangelista Sánchez. Uno de ellos es como familia. Y Manuel Campos, de Panda Tres Ranchos. Bueno, Victor entró como pasajero en el autobús. Y yo hablé con español. Y he was like, oh, ¿tú hablas español? I was like, no, yo soy un cantante. He was like, no creo. Ok. El viernes yo tengo dos. Una fiesta con pista en español y otro en acústica en inglés. Después de eso, yo he was like, yo. Si tú puedes aprender esos mariachis, esos norteños, te voy a poner a cantar en fiestas privadas con mi familia. En los patios de las comunidades mexicanas de Anang. Y I was like, chingón, vamos a hacer eso. El primer show, mira, había un viejo que dice que, oh, cantas bien, güey. I was like, güey. Victor, esta palabra, güey. He's like, oh. Eso bueno. I was like, oh, ok. Y después, otro, mira, canta chingón, güey. I was like, Victor, esta palabra, chingón. He's like, no. Hay bien, hay súper bien, hay chingón. I was like, ok. Y después de algunas, mira, yo soy un producto, orgullosamente, yo soy producto de la comunidad mexicana en Staten Island. Ok. Y después de tocar con ellos, I was like, bueno, yo siento mucho las emociones de las letras y todo. Y, bueno, ¿qué puedo hacer eso? Yo hice una decisión de irme a una audición por Tengo Talento. Y yo salió en este programa. Y mi misión fue el gran final. Yo sabía que, ok, no voy a ganar eso, pero yo me fui en el gran final. Y esa experiencia fue inolvidable, increíble. Y después de eso, yo empecé a cantar con Mariachi Tapatío. Y después con Banda Tres Ranchos. Mira, eso es mi familia. Por un año yo estaba andando con Banda Tres Ranchos, cantando cada fin de semana, tomando con ellos, viviendo con ellos, ¿me entiendes? Como una banda. Y hablé con Manuel, I was like, Manuel, yo tengo el sueño de hacer mi propio grupo. And he was like, tú tienes bendiciones del grupo, lo que tú necesitas, tú me llamas. Y ya estamos aquí en el día de hoy tocando. Batallón Norteña. Sí, señor. Es que chingón, Patrick. La verdad a mí me da mucho gusto. Bueno, como todo mexicano, a mí me da orgullo que una persona que no nació, digamos, en México, que pueda envolverse o arroparse con la cultura mexicana, sobre todo con lo que es su música. La música mexicana, bueno, es muy amplia y a mí me da mucho gusto. Yo te había escuchado, bueno, cuando sabes que te conocías de mucho tiempo y de repente, bueno, ya te vi cantando música mexicana con Banda Tres Ranchos y de repente se acaba ese proyecto y empieza Batallón Norteño, este, que, bueno, lo están haciendo muy bien. Estábamos platicando, de hecho, ahorita, este, fuera de cámara estábamos hablando y decíamos que la música se escucha muy bien, se escucha muy bonito y va acorde con la voz de Patrick Shannon. Este, cuéntame cómo, cómo te reciben esos muchachos. Bueno, los tres son mexicanos, uno es cubano, los cuatro, este, hispanos, latinos. ¿Cómo, cómo, cómo reciben este proyecto, este, con Patrick Shannon? Para mí, a tocar con ellos es un honor, esa gente son talentosos. Por eso siempre me voy a decir, ellos son los rockstars, yo soy el viejo, ellos son los rockstars. La primera vez que tocaba con, con Yamil, vamos a subir sin ensayar. I was like, oh my God, ese tipo, mira, de primera nota, I was like, uff, ese tipo toca chingón. Con Brandon, yo era trabajando con otro and yo estaba bien cómodo con, con el otro. Y cuando Brandon subió, I was like, ah, ese muchacho, diablo, yo tengo miedo. Y el otro dice que, no, 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 te puedes escuchar Brandon. I was like, wow, toca chingón. El Kike empezó tocando bajo y el cambio a requinto. Ok. Y el, 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 ¿cómo dice en español? El icing on the cake. El, 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 la cereza, la cereza en el, la cereza en el pastel, sí, sí, sí. Fue la tuba. Yo, cuando él, oh, vamos a tocar con tuba, I was like, oh, qué idea. Y mira, para mí, después de tocar con una banda para poner tuba, y con él tocando tuba, chingón. Eso está súper bien, so. Para mí, yo soy más cómodo con ellos. Yo subió para cantar un, un tema con, una rola con, eh, el flaco, Luis Ángel. Sí, sí, te, te, te vi. Y mira, los músicos, fue chingón, los mejores de los mejores, pero todavía siento más cómodo con mis muchachos. Sí, claro. Eso es la verdad. Yo creo que, eh, después de, 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 a mí me ha pasado, de, después de, de convivir ya un cierto tiempo, este, con algunas personas uno crea ese vínculo, y, y empieza a, a sentirse como, como familia, ¿no? Este, yo me imagino que pasas, este, la mitad del tiempo de tu vida, este, con esos muchachos en el escenario, este, de gira, por todo donde van, este, y, 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 bueno, hablando de eso, este, este, eh, eh, ¿cómo ha respondido la gente a tu música? Tienes, tienes eventos, eh, te contratan a, 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 contratan al grupo, este, eh, ¿cómo, cómo está funcionando el batallón norteño con la gente? Bueno, en este momento, si la gente quiere hacer contratos o algo con nosotros, usted puede llamar a la oficina central, haz 3, 4, 7, 3, 8, 5, 27 y 30. Tenemos, mira, empezamos tocando, como siempre, en cosa privada, y nos fuimos a tocar con banda adictiva, dos veces, y eso fue sold out, uno fue en Fiesta Night Club en, en New Jersey, y el otro fue en la Boom, y eso cambió el juego. Ok, pues bueno, de todas maneras, este, en la descripción del video vamos a, a poner la información, el número de teléfono, este, eh, toda la información que sea posible para que la gente se ponga en contacto con batallón norteño, y, este, pues los vamos a invitar para que, para que los sigan, para que los, los busquen en YouTube, en, en, en todas las plataformas en las que están, para que, este, eh, pues escuchen su música, ¿verdad? Para que, este, sepan, este, eh, eh, de qué manera batallón norteño, este, pues, se muestra en el escenario, y, bueno, eh, a todo esto Patrick, eh, eh, perdón muchachos, este, que me estoy enfocando más en Patrick. Adelante. Este, pero, eh, ¿cómo fue, eh, esa parte de, de haber empezado en la música mexicana, y de una llegar a, a este, eh, programa de, tengo talento, mucho talento, los muchachos no estaban todavía contigo? No. No, ok. Um, bueno, I was like, wow, hay que hacer algo en grande, de, de, de llamar la atención de la gente que, yo quiero hacer esa música, y yo siento cómodo, pero, vamos a ver si hay talento o no hay talento, and I was like, bueno, déjame, yo estaba buscando como, la voz de México, en eso, México, but, I was like, bueno, tengo talento en un mes, so, yo me fui a la boom, y yo cantaba un tema de Juan Gabriel, y la productora dice que, yo, tú eres americano, oh, mi amor, yo soy más gringo que el diablo, y más diablo que los gringos, she was like, pero canta bien heavy, tú tienes una voz, I was like, bueno, gracias a Dios, seguro que tú vas a salir en el show, I was like, ok, yo tenía miedo de Pepe Garza, y desde el primer, Pepe Garza, dice que, perrón, I was like, perrón, Victor, perrón, oh, es un gran huevo, um, después, Pepe dice que, nah, tú eres un huevo de Jalisco, tú no eres gringo, I was like, ah, huevo, y oí esa parte, y mira, yo fui el hombre más dichoso, pero, más bendecido de, 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 de todo, porque, después de salir ese show, mira, yo salió con, con Banda Tres Ranchos, y mira, tocaba con Fantasma, Los Inquietos, Grupo Pesado, oh, wow, yeah, man, y con esos, vamos a tocar el 22 en Delaware con Codiga FN, ok, otra vez el sábado 23 en, no, en, the Armory, the Newberg Armory con Codiga FN, y después de salir el Armory en el, en la misma noche, vamos a tocar el 23 con Los Sebastianos, Banda Los Sebastianos, sí, me dijiste que iban a estar en, en, por el área de, de Ashbury Park, también, me parece, o, yo pensaba que sí, porque, oh, nuestro padrino es, eh, Jorge Amando Gómez de Conjunto Dinámico, ok, y él me dijo primeramente que iban a tocar en Asbury Park, pero fue el, eh, Newberg Armory, oh, ok, ok, sí, sí, ya, ya, ok, pues, este, bueno, de todas maneras, este, eh, ojalá pronto puedas, este, o puedan presentarse en, en, en el área de Asbury Park, todo por allá, y, este, para que la gente, eh, los pueda escuchar, eh, a mí me gustaría, eh, preguntarle a los muchachos, ¿verdad?, para hacerlos partes de esta, de esta entrevista, eh, a cada uno, empezando con Quique, ya que tiene el, el micrófono más cerca, ¿cómo, cómo se sienten con, con, con Patrick Shannon? Este, digamos, estamos, no en el escenario, sino, eh, en el, en el sentido de, 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 de esa relación, eh, pues, eh, como, 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 como personas, como seres humanos, ¿cómo, cómo se tratan con Patrick Shannon? ¿Cómo se sienten? Este, o, ¿cómo les ha, les ha venido este, este proyecto? Este, este, eh, con alguien que, eh, perdón por, 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 por mencionarlo, pero con alguien que, 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 este, eh, se está, eh, involucrando en, en lo que es la música mexicana, eh, yo sé Patrick Shannon, lo tengo que mencionar, que eres, eres mexicano, este, de corazón, y, y además, pues, los mexicanos, todos sabemos que los mexicanos nacemos donde, donde queremos, ¿no? Entonces, pero, bueno, este, eh, la gente sabe quién es Patrick Shannon, este, y, y, ¿cómo ustedes se han sentido con él? ¿Cómo ha sido la convivencia, más que nada, con Patrick Shannon? Pues, ha sido todo muy, muy orgánico, ha fluido de una manera bien fácil, a través de, de todos estos meses, ya hemos, eh, como tú decías ahorita, uno va creando un vínculo mucho más cercano, y uno va entendiendo más, eh, el, el, el sueño, va entendiendo más la, la visión, y Patrick es, no porque esté aquí, pero es una excelente persona, muy amable, muy, muy educado, siempre, eh, nos pide con, 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 con mucha educación, y, y la dinámica está siendo muy buena, muy buena, y, yo, al menos en lo personal, eh, he tenido la misma, el mismo proceso que ustedes han tenido, porque yo no, no me imaginaba que él cantaba de esa manera, entonces, ha sido, eh, ha sido el mismo asombro al, al principio, eh, por ver a este, a este americano cantando con, con tanta pasión, y con tanta, con tanta, con tanta fuerza, eh, pero sí, ha sido todo muy orgánico, muy bueno, también con los muchachos, excelentes músicos, eh, que, eh, que puedo decir, me siento súper, súper, súper orgulloso, y privilegiado de, de poder estar en el, en el proyecto, y, en poco tiempo, se ha avanzado, más, incluso, de lo que yo me imaginaba, y estamos muy, muy, muy felices. Ok, este, eh, eh, ok, no sé si algún otro de los muchachos quiera, este, comentarnos, eh, pero sin pena, muchachos, este, 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 un podcast, no lo hagamos tan formal, este, vamos a relajarnos, y, bueno. Felipe, quieren hablar, Felipe. A suficiencia al micrófono, digamos, cuéntenos de, 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 de voz propia, este, cómo ha sido el, el, eh, pues la convivencia, más que nada, ¿verdad? En, 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 en experiencia de cada uno, ya, ya aquí que nos contaba de, de qué manera, pues, se ha, este, eh, 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 involucrado en este proyecto, y cómo se lleva con Patrick Shannon, pero bueno, me gustaría que cada uno, pues, este, de, 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 de voz propia nos, nos cuente, cómo ha sido esa convivencia, cómo ha sido ese, este, eh, 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 recorrido, desde que han conocido a Patrick hasta, hasta el momento. Pues, bueno, al principio fue como que, digamos, algo que no tenía yo visto, más que nada, que él fuera a cantar, este, de esa forma, música, este, en español, y, la verdad, pues, me quedé ahí como, dije, no, pues, esto es, para, para, como, si él le echa a ganar, dije, entre mí, pues. ¿Tú, tú ya conocías a Patrick Shannon? Este. ¿Antes de Patricio Norteño? No, 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 todavía no, hasta apenas, tendré como unos, un par de meses, que, que lo conozco ya, en persona, y la verdad, una muy buena persona, que poco tiempo lo conozco, pero. Ok. Sí. Bueno, pues. Bueno, pues, a mí me da mucho gusto, porque, este, no, no, cualquier persona, este, radia esa buena vibra, Patrick, ¿no? Este, habemos personas que, 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 a simple vista caemos mal, bueno, este, yo soy una de las personas que, que siempre digo que, a veces caer mal, es, es bueno también, ¿no? Pero, este, es mucho mejor que una persona, este, radia esa buena vibra, y, bueno, pueda crear esa buena convivencia con, con cada uno de los integrantes, sobre todo, porque, bueno, este, pasan mucho tiempo juntos, y, mucho tiempo juntos, perdón, y, bueno, no es nada, este, sencillo convivir con alguien con quien no, 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 este, congenias, ¿no? Exacto. Entonces, pues, qué bueno, qué bueno que, que, este, que, que la, la experiencia haya sido buena hasta, hasta el momento con Patrick Shannon, y ojalá que, que, que siga siendo así, ¿no? Que siga siendo de esa manera. No, sí, seguir echándole ganas, y, pues, qué bueno, muchachos, este, que, 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 que están aquí con, con, con nosotros acompañando a Patrick, ¿no? Sobre todo, porque, pues, eso, eso cuenta el, 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 o nos dice la, la gran unión que tienen como, como agrupación, ¿no? Entonces, pues, gracias, gracias, y, este, no sé, este, acá el carnal quiere, este, Yamil, Yamil, adelante, Yamil, cuéntanos, como, eh, yo sé muchachos que, 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 este, a lo mejor no, no, no son muy de, de hablar de, este, o de, o de, de hablar de micrófono, y eso no sé, yo pienso que sí, porque como son músicos, yo me imagino que tienen esa, esa soltura, ¿no? De poder, de, este, hablar, y, y decir, pero bueno, este, cuéntanos, Yamil, cómo ha sido tu, tu convivencia con Patrick Shannon, o sea, que, que, este, eh, 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 o sea, cómo te sientes, eh, respecto a, a, a su persona. Pues, la conveniencia con Patrick Shannon, pues, he sido, he sido bien chido, la neta, porque, cada vez que ensayamos, son buenas vibras, cada vez que salimos a, a una tocada, una, un show, buenas vibras, siempre buenas vibras, y, pues, me siento cómodo aquí, y siento que podemos echarle muchas ganas, con, con, todos, con Patrick, con Brandon, Quique, Felipe, siento que podemos hacer algo grande, o sea, todo es orgánico, ok, siempre buenas vibras, ok, no, pues, este, eh, que chingón, ¿verdad? Que chingón, este, eh, eso habla, habla, habla chingón de, de, de Patrick, ¿no? Que, que pueda, este, eh, eh, pues, crear esa buena relación con, 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 con cada uno de ustedes, muchachos, y, pues, gracias, gracias, Yamil, este, ahora, este, Brandon, ¿verdad? Simón. Ok, Brandon, ok, Brandon, ok, Brandon, cuéntanos, que dijo, ¿cómo, cómo, 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 este, cómo es tu convivencia con Patrick Shannon? ¿Cómo te ibas con él? Este, ¿qué piensas de Patrick Shannon? Bueno, Patrick, eh, es una persona bien chingona, y, y, la verdad, nos llevamos súper bien, desde la primera vez que lo conocí, porque me recogió por un show, desde volada, vi que era una persona así, tranquila, o sea, tú te puedes poner cómodo, o sea, ser desmadre, todo eso. Sí, sí, claro. Pacho es una buena persona, la verdad, y, como dice Yamil, pues, sí, pures buenas vibras, nomás. Es, 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 es chingón eso, eh, la verdad, este, y, y veo como que, no sé, tal vez estoy equivocado, pero veo como que Brandon es el, como el más desmadroso del grupo, eso es, eso es, claro. No, qué chingón, porque fíjate que, aparte de, de, de acá de mi compita Patrick, siempre hay, hay uno que, que hace que la convivencia sea como más, más, este, pues, más dinámica, más, este, más llevadera, ¿no? Siempre hay uno que, que es más reservado, ¿no? Este, ¿quién es ese? ¿Felipe? Felipe, no, o sea, y es válido, siempre, es un grupo, y el cual, este, siempre hay, hay diferente personalidad, ¿no? Y siempre hay uno como Brandon, que, este, que siempre anda echando desmadre, este, o sea, yo, yo, de alguna manera me, 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 este, identifico con él, porque, este, a pesar de que yo siempre decía que soy muy introvertido, creo que no, de repente como que me suelto, y hecho desmadre, y, y tratar de hacer reír a los demás, güey, ¿no? De hacer que esto, este, pues, pues, sea, 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 muy llevadero, que sea, este, relajado, y qué chingón, Brandon, a mí igual me da gusto que, al igual que, que, que tus compañeros, pues, este, tengan esa, esa, ese, concepto de, de, de Patrick, porque lo decía al principio, ¿verdad? De una, de una, no hay otra manera para poder, este, hacer este proyecto, eh, exitoso, siempre tiene que haber, pues, mucha unidad, mucha, mucha armonía, sobre todo, ¿no? En una agrupación, eh, ¿a quién me quiere contestar esto? ¿Alguna vez han tenido alguna riña entre ustedes como agrupación? O sea, ¿alguien, eh, algún día ha llegado de malas? Y, 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 este, ¿alguien ha llegado de malas? Y, este, y no sé, o sea, no sé, pero yo siento que, que, y a veces cuando uno está, está, tiene un mal día, cualquier cosa pasa, no sé, este, llegas y, y llegas irradiando esa, esa, te das cuenta, ¿no? De que alguien viene mal, y, 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 y de repente, pues, este, no está en el, en el, en el momento, en el, en el mood para, 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 para estar cotorreando, entonces, alguien, alguna vez ha llegado enojado, o, se han peleado, o, una riña, así como, o sea, que se haya dado entre, entre, entre ustedes. No, ya, no, 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 ok, no, porque él tiene baquetas y te, no te conviene, no, no te conviene, es cierto, es cierto, ok, también, bien, vamos a hacer una pausa. Pues, este, hicimos una pequeña pausa, este, me estaba dando un calambre en el pie por eso, este, pues bien, continuando, Patrick, este, yo sé que a lo mejor tienen, tienen una idea, este, sólida acerca del proyecto, este, cómo se ven, digamos, bueno, a veces no es bueno futurizarse, pero, este, cómo se ven de aquí en un futuro, no sé, en un año tal vez, este, este proyecto, que, que, este, que futuro tienes, que futuro tiene el proyecto, ¿verdad? Bueno, yo, para mí, yo quiero vivir en la música, si ya yo puedo salir de mi trabajo y vivir solamente tocando en las tocadas y haciendo giras y cosas, eso es mi sueño, porque yo hice eso muchos años para atrás, pero solamente por, como, seis o siete meses, y yo estaba el hombre más contento del mundo, cuando uno hace lo que, lo que amo, y en este momento es fácil cantar la música mexicana, la gente dice, ¿cómo te puedes cantar? Con esos muchachos es fácil, porque la buena vibra y todo, y también con, con esta música, mire, la gente, a ustedes les gusta la música, ¿me entiendes? En cada tocada, en cada fiesta, si hay un party, hay un grupo, si no hay un grupo, hay un cantante, hay, mire, el tío borracho va a cantar, ¿me entiendes? Y la música es la cosa bien importante de la vida, a través de, también, la música, la mujer, la comida y todo, es, es, so, para mí, yo quiero ver el grupo tocando siempre. Ok. Siempre. Este, qué chingón que, este, que la, 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 la meta sea fija, que el, el, el propósito sea ese, este, el poder, el poder continuar, ¿no? Más que nada, darle, darle continuidad a un proyecto que en lo personal a mí me gusta mucho, yo, yo los he escuchado, gracias a que Patrick, bueno, somos, somos amigos en redes sociales, y, y comparte los videos y he escuchado la música, y, pues, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la música norteña, ¿no? Este, entonces, eh, 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 es bueno que, 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 que el proyecto esté, este, fuerte, que esté sólido, y, y ahorita que lo mencionabas, este, Patrick, hablando, hablando de mujeres, este, no puede faltar esta pregunta, este, no, no podemos dejar de hablar de mujeres, este, acá los muchachos son casados, son, 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 son solteros, Felipe, Felipe, aquí Felipe es casado, ok. ¿Los dos casados? Bueno, no casado, digamos, no casado formalmente, pero, este, juntados, este, si tienen novias, este. No, yo sí. Sí, sí, este, les hago esta pregunta, muchachos, porque, a Patrick también, Patrick es casado, ¿cierto? Sí, treinta y dos años. Wow, este. Con la misma. Es lo bueno, Patrick, es lo bueno, eh, yo espero llegar, este, y pasar, pasar esos, esos años. Este, hago la pregunta porque, eh, eh, yo creo que la, la vida del músico, este, es, es, es algo, este, pues, complicada, ¿no? En el sentido de que los músicos pasan mucho tiempo fuera de, de casa, o sea, cómo, cómo la pareja, cómo la novia, cómo la esposa, o tal vez los hijos, si tienen hijos, cómo, este, cómo reaccionan, o cómo lo toman, cómo, este, cómo lidian con esa parte de, de, de estar mucho tiempo fuera de casa, de estar mucho tiempo, este, eh, pues, en las tocadas allá afuera, hay mucho desmadre, este, o sea, todo lo que conlleva ser músico, Este, y, 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 cómo lidian con eso, cómo, cómo, este, cómo las esposas, las novias, o los hijos toman esa, esa parte. A mí me, 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 me da curiosidad porque, bueno, yo no, no, no soy músico, este, y no he vivido esa parte, este, entonces, cómo, cómo, este, toma la esposa, o la novia, esa, esa parte de que el músico esté, pues, mucho tiempo fuera, o se llevan a la novia, o, o cómo, o cómo le hacen. Adelante, adelante, Patrick, cuéntanos. Bueno, primeramente me voy a decir que un músico necesita una mujer especial de ser esposa y novia, porque, mire, la vida está difícil, y, yo tenía mis problemas también con mi esposa, todo tiene problemas, y. Sí, claro. Y, ¿me entiendes? Había un poco de separación, y eso fue horrible. No fue cosas de la música, pero fue cosas de la música, ¿me entiendes? Había un, y un músico necesita una mujer fuerte atrás. Para mí, para mí, porque ahora mismo ya mi esposa está a mi lado, ya yo creo que yo puedo conquistar el mundo entero, porque ya hay una fuerza, ¿me entiendes? Sí, claro. Cuando uno está solo, es difícil, porque yo estaba tomando mucho, tomando para olvidar, y ahora mismo yo no tomo, porque, mire, el grupo y la música es más importante que todo. Y, a la gente joven, mire, si yo fui soltero, papá, uf, con esto, y, 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 mira, es increíble, ¿no? Vamos a decir, mire, yo soy un hombre feo, viejo, pero cuando tú sales en tarima, todo el mundo piensa que, oh, él es milenario. No, fuimos a tocar en Denver, Colorado, con mi grupo de bachata. Yo tenía un, una, una, un van de 15 personas, fue una porquería, y una mujer me preguntaba, ¿dónde estás en limusina? Limusina, que tú no entiendes, pero tú tienes una mujer especial, ¿verdad? Tú tienes una mujer especial, necesitamos una mujer bien especial. Y, ella tiene que ser especial, porque, mira, con la música, tú puedes tener, uf, mujeres, hasta la muerte. Sí, me imagino. Pero, tú tienes que ser, ¿verdad? Es verdad. No, sí, 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 por supuesto, este, yo creo que en este ambiente, pues, se dan muchas cosas, ¿no? Este, hay muchas mujeres, hemos visto cómo a, a, a artistas, este, se les rindan mujeres, este, les tiran las bragas, y llevan la tanga, y, y el briacier, y, este, y se suben a la tarima, y quieren abrazar, besar al artista, al músico. Entonces, yo creo que se da mucho esto, este, y lo digo desde el, desde el punto en que, este, lidiar con eso, bueno, este, yo no sé cómo, no imagino, porque no soy músico, no he estado en, 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 en ese ambiente, pero, no sé cómo, cómo ustedes le hacen para, este, como para mantener eso, lo que decía Patrick ahorita, ¿no? Este, tener, tener, tener una, una, una esposa, y, este, a la cual, pues, este, es la fortaleza, por así decirlo, ¿no? Para un artista, para un músico, más que nada, que, 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 pues, tiene que salir allá afuera a, 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 a buscar el sueño, y que se puede encontrar con todo este tipo de cosas, ¿no? Este, y me imagino que, bueno, es, es, es complicado, ya lo decía Patrick ahorita, pero, este, ¿qué tal los jóvenes? Ustedes, ustedes, me imagino que tienen, tienen novias, o son solteros, este, o sea, ¿cómo es eso? ¿no? A mí me da curiosidad, ¿no? ¿Cómo es ser soltero? Sí, no, 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 Fernando, Fernando, ¿tú quieren hablar? Ya, siéntate por ahí, muchachos, ya, ¿qué se siente ser soltero? Ilumínenos. Y me imagino que, que, no sé si son solteros, Brando, o Yamil, este, y, no sé, a lo mejor, como, las morras salen por ahí, ¿cómo lidian con eso? ¿Cómo es? ¿no? Más que nada, contarle a la, a la audiencia, acá al público, que nos está viendo, nos está escuchando, este, ¿cómo un músico lidia con eso? A lo mejor muchos músicos que nos van a escuchar, van, van a estar de acuerdo con lo que ustedes dicen, otros a lo mejor no, porque, bueno, pues, hay, hay diferentes, este, tipos de, de personas, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos, este, ¿cómo, cómo? Bueno, yo soy soltero, también mi compa, también, soltero, soltero, pero, como que, sí, a veces, a veces hay morros que te hablan y todo ese pedo, pero, como que, eh, o sea, yo pienso que en un lugar así nunca vas a encontrar algo serio, pues, o sea, no. Ok. ¿Cuántos años tienes, perdón? Ah, 22. Ah, no, pues, estás bien chavalito, no, 22 años. ¿Yamil, cuántos años tienes? 21, eh. Ah, pues, también chavalos. Sí. ¿Kike? 20. 20. No, 35. No, pero están chavalos. ¿Felipe, cuántos años tienes? 32. 32. Sí, casi igual, yo tengo 34 años, este. Chaval. Mate, ¿cuántos años tienes? Yo tengo hijos que tienen más años que Kike. Sí, guau. Yo tengo 58 años, no, yo soy el hombre más dichoso de ser eso a mi edad. Y por ser un americano. Claro, sobre todo porque a esta edad, Patrick, Patrick, perdón, este, Brandon, esto demuestra que, que algo que yo siempre he dicho, que la edad no tiene nada que ver con el que uno quiera realizar sus sueños, ¿no? Cierto. Nunca seas demasiado joven, nunca seas demasiado viejo, este, así como para la muerte, bueno, entonces, este, yo creo que, qué chingón, que sin importar la edad, este, pues, realices tu sueño, o sea, sigas tu corazón, hagas lo que quieras hacer. Eso es lo más chingón, Patrick, y lo demuestra, este, con, 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 ahora sí que con tu vida, con tu experiencia, con lo que nos compartes de que ahora estás realizándote en algo que, pues, bueno, te, te, te da pasión, te da, este, pues, alegría, esas ganas de, 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 de seguir viviendo, yo me imagino que esto te da, pues, para, para querer, querer estar vivo siempre, ¿no? En mi opinión, esa es la música que va a mantenerme bien joven, porque mira, hay que cuidar mi dieta, hay que hacer mi ejercicio día tras día, porque mira, si me voy a subir al lado de él y él, y ellos, ellos son jóvenes, imagínate si yo fue, ¿me entiendes? Si yo fue gordo y, ah, cansado y como viejo, nada, por eso hay que mantener, y mi mente también, fuerte y joven. Ok, este, no, pues, ya, ya, ya lo decía Brandon ahorita, este, las, 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 los conceptos que tienen entre Patrick y usted, que son un poco más, más jóvenes, pues, es diferente, ¿no? Respecto a este, a, a ese tema, este, disfruten la soltería, muchachos, disfruten la soltería, porque, eh, no, la verdad, la soltería es bonita, ¿no? Y, este, pero ya, este, llega al punto en el cual, este, eh, una cosa es estar soltero y otra cosa ya es estar solo, ¿no? Entonces, yo creo que va a llegar el día en el cual, este, ya no se va a sentir tan bonito estar soltero y van a querer tener una compañía, es parte de la vida y, bueno, yo así lo veo y es algo, es algo chingón, es algo válido. Este, otra de las cosas, eh, eh, hay mucho contraste, Patrick, porque, este, cuando, con el respeto a, a tu edad, tú eres un poco mayor que ellos, las desveladas, ¿no? Ahorita, ¿a qué hora son, muchachos? Alguien que tiene la hora por ahí. Son las 12.36. 12.36 de la mañana y estamos grabando, este, un podcast, este, a esta hora, bueno, no hay horario, se puede grabar en cualquier momento, siempre y cuando estemos con la energía. Patrick, yo te veo, eh, muy activo, no, no, no estás para nada cansado, no, no te, eh, bueno. ¿Tomaste mucho café o...? Rockstar. No. Ellos son rockstars. Mira, el sábado llegamos a la casa a las 6 de la mañana y te voy a decir, por eso yo tenía que dejar de tomar. Ok. Porque, mira, por dos días yo estaba viejo, así. No quise hacer nada, ni salir a la sofá, o sea, oh, God, ya. Pero, tocando esa música, eso me da vida. Ok. Eso siempre, mira, me voy a sentir vivo con la música. Sí, o sea, tiene mucha razón, ¿no? Es verdad, este, no importa, este, el esfuerzo que lleve, yo creo que el estar haciendo lo que te apasiona, pues te hace energía, ¿no? Te hace sentir vivo, te hace adrenalina y yo lo mencionaba porque digo, bueno, este, el contraste de edades, este, yo me imagino que los muchachos, como están más jóvenes, pues deberían andar más activos o cómo es eso del desvelo. Por ejemplo, este, me contabas que llegaban a las 6 de la mañana, este, y yo me desvelaba mucho cuando era joven, bueno, cuando era más joven, porque sigo siendo joven, muchachos, este, me desvelaba mucho por, 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 por la peda, por la borrachera, la parranda y andar echando el cotorreo y, y al día de hoy que, que ya no tomo, que, que ya llevo un rato sin, sin, sin tomar, sin, sin andar en parrandas y ese tipo de, de ambiente, este, este, muchas de las veces ando así como que, sí, ya no aguanto las desveladas, entonces yo no puedo imaginarme, yo, yo te comentaba ahorita fuera de, fuera de, de cámaras, fuera de micrófonos, que es la vida del músico, estar a las 12 y media de la mañana, este, ensayando, grabando, este, y nosotros aquí, este, haciendo este podcast, no, este, no, no teníamos planeado hacerlo así, pero bueno, estamos aquí y me da mucho gusto de que, este, pues, ustedes se, se estén quedando hasta esta hora, muchachos, no, yo, yo tengo que ir a trabajar mañana y, pues, bueno, como cuando las borracheras, no sé si a ustedes les pasa, o les pasaba, bueno, a mí me pasaba que, que yo estaba tomando y decía hace unas 12, de repente la 1, las 2, las 3 de la mañana, no hay pedo, mañana me levanto y me voy a trabajar, no, no pasa nada, pero al otro día, ya cuando, ya tenía que ir a trabajar, decía, no, creo que mejor no voy a ir a trabajar, entonces, pues, ustedes, o sea, cómo le hacen con, con, con el desvelo, pues, no, cómo, cómo lidian con el estar, este, eh, eh, pues, estar aquí, por ejemplo, ahorita, estas horas, no, yo mañana voy a trabajar y digo, si cuando, si cuando bebía, no, este, me quedaba toda la noche y a veces iba a trabajar, este, pues, mañana tengo que ir a trabajar, no, ya ahorita consciente de que, pues, bueno, mañana no voy a tener cruda, voy a estar tranquilo, a lo mejor un poquito cansado por el desvelo, pero no es nada, nada grave, entonces, ustedes, este, ustedes, toman, sí, como que no trato de tomar mucho, no, sí, bueno, se da mucho que, siempre a los músicos les invitan muchas cervezas, no, a mí me gustaban dar, este, con amigos músicos, porque siempre había, a la gorra, güey, no, este, mucho, mucho alcohol gratis, pero, este, pues, cómo le hacen, entonces, Con el desvelo ¿Cómo lidian con eso? Si hay que levantarse Pues Limón Toca levantarse Pero a veces un día libre Hay un punto Si tú estás tomando Y tú tienes que trabajar a las seis en la mañana Mejor que sigan tomando Y ir directamente al trabajo Eso yo hice mucho en el pasado Es una buena clave Ahora mismo Cuando tú tienes más años A cincuenta Todo cambió Porque una cruda No es de un día Es un dos o tres días Y ahora mismo Mira yo estaba tomando mucho El verano pasado Con los muchachos Con la banda Gozando mi vida Pero la cruda fue de lunes a jueves En serio Y por eso Déjame dejar eso Para poner toda mi fuerza En la música en este grupo Y no es lo mismo Desvelada Que desvelada con cruda Es más cabrón todavía Entonces Bueno Me imagino que es complicado Pero Es parte del sueño Yo creo Es parte del trabajo Es parte de Disfrutar lo que se está haciendo Si todo fuera fácil Bueno Este Yo creo que también sería aburrido Llevo mucho esfuerzo Entonces Pues qué chingón muchachos Este Me da mucho gusto Que Este Pues hayan quedado Hasta esta hora Y que Este Hayan aceptado Este La invitación Del podcast De Patrick Este Para poder platicar Yo le comentaba A Patrick En un principio Este Que quería hacer Un podcast con él De platicar De saber acerca de su vida Este De cómo es el sueño No Porque bueno El segmento Se llama La historia detrás del artista Pero ya estando aquí Con ustedes Yo sé que él es el vocalista Pero todos son artistas Todos son artistas Entonces Este Me decía Patrick Yo le decía Patrick Vamos a hacer un podcast Me dice Sí Pero Vamos a llevar a los muchachos Le digo Va No No hay pedo No Vamos a llevar a los muchachos Este Y Y Bueno Estando aquí Me da cuenta de que Sí En realidad Todos son artistas La historia que ustedes cuentan O la vida que ustedes llevan Este Aparentemente El estar en un escenario Y El tocar Y el cantar Y El recibir los aplausos Y los gritos Y todo Este Es Diferente ¿No? Este La vida diaria El que hay que hacer Para poder estar en un escenario Entonces Más que nada eso La historia detrás del artista Este Ustedes ¿Cómo se sienten Con Quien sea Que me quiera contestar Esta pregunta ¿Cómo se sienten De poder ser artistas De poder ser músicos De poder hacer música De poder Este Poner a bailar a la gente ¿O no? Porque pues este Yo puedo ponerlos a escuchar A lo mejor con este podcast Pero ustedes pueden poner a bailar a la gente O sea ¿Qué se siente? ¿Qué ¿Qué es lo que Este Por así decirlo Ha de ser como una adrenalina? ¿O qué se siente? Jamil ¿Qué se siente ser músico? ¿Qué se siente ser artista? ¿Qué se siente ser alguien Que pueda transmitir Este A la gente? Pues Ese sentimiento Es algo único Algo que No O sea Es una experiencia Que no se No se puede hacer Con otra cosa Con la adrenalina Digamos que voy a un Un amusement park Me subo a los juegos O a la chingada Y No No es lo mismo Ese sentimiento Siempre lo quiero Regresar a vivir Siempre 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 Es como una No hago drogas Es como una droga Es una droga La música es mi droga Esa es mi droga De hecho Es mi droga Si hay muchos Hay muchos Tipos de adicciones Entonces yo creo que Es una adicción buena Esa es una sana No pues Que chingón Bueno Que chingón Este Ese sentimiento Tan chingón De poder Hacer esto Y este Yo creo que todos Tenemos un Un artista Escondido Y ustedes Bueno Ustedes Lo dan a conocer En el escenario Que chingón Muchachos Este Por ahí Alguien me dice Cuanto tiempo llevamos En la grabación 19 minutos 19 minutos Ok Este Bueno Este Ya había dicho A Patrick Que bueno Vamos a grabar Este Tal vez media hora Yo creo que ya nos pasamos Muchachos Este Recordándole a la audiencia A la gente Que pues bueno Este es el primer podcast De Rambert Podcast Este La historia detrás del artista Nos podemos dar cuenta De que pues este La verdad Este El anfitrión Está un poco nervioso Porque pues bueno Este Estamos empezando Pero ojalá que la gente Nos apoye Yo Este En lo personal Quiero agradecerle Patrick Y a cada uno De ustedes Por este Haberse dado el chance Este Por Estar aquí ¿No? Por aceptar la invitación A este podcast Este Vamos a tratar De en la descripción Del video Dejar toda la información De Batallón Norteño Para que lo sigan Para que escuchen En su música Este No sé En Spotify En YouTube En donde sea Que estén Como decía aquí Que ahorita están Básicamente en todos lados Y eso será más fácil De que la gente Los encuentre Que los escuche Que los siga Que comparta sus videos Que este Que los contraten A fiestas ¿No? A eventos Que vayan a escucharlos Que vayan a bailar Este Porque pues es algo chingón ¿No? Que los músicos Pueden hacer Gracias muchachos Por eso Este Gracias nuevamente Por el tiempo Este Vamos a Vamos a Algo más que quieran agregar Antes de terminar Este podcast Antes de terminar No sé Algo que se me haya pasado Preguntar Patrick Algo que este Que quieras Este agregar Este Mi hermano Este Adelante Bueno Primeramente quiero decir Muchas gracias a usted Por la invitación Y A mí me gusta gritar Que viva México Su música Y su gente Hay que decir Muchas gracias A toda la comunidad mexicana Por todo el apoyo Todo el cariño Como un extraño Que no soy mexicano Esta Aceptación Del Del Público De la gente Es increíble Para mí Y Mira Yo soy uno de ustedes Hasta la muerte Ya eres mexicano Para mí ya eres mexicano Patrick Este A huevo Bueno mi gente Este Aquí lo tuvieron Batallón norteño Este No sé si Alguien de ustedes Los que están en el micrófono Quiere nuevamente Decirnos Este Como los encuentran Y en que Plataforma Este Los pueden escuchar No sé Felipe Quique Alguien más Quiere decir Donde los pueden escuchar Inviten a la gente Inviten a la gente Este Aprovechemos este espacio Y digámosle a la gente En donde los pueden escuchar Este Y como los encuentran Este Invítenlos A que los sigan Para que Este Batallón norteño Se dé a A conocer más Pues nos podemos Nos pueden encontrar En youtube Instagram Y facebook Batallón norteño Ok Tic tac Perdón No tengo esa Plataforma Ok Pues ahí está mi gente Este Ahí están las Las redes sociales De De Mis amigos De batallón norteño Este Vamos a dejar ahí Toda la información Para que puedan ir A seguirlos Y por favor Les Les pedimos Que apoyen El podcast Este Ahorita vamos a pedir A Patrick Shannon Y a los Este Amigos de batallón norteño Que nos den la patadita La buena suerte Porque pues Este Estamos empezando A agradecer nuevamente Esta oportunidad De 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 Que El honor Más que nada Patrick Este De que Sean los primeros En esta serie De podcast De Ramble podcast Que esperamos que sean Muchos más Y que En un futuro Pues nos volvamos a encontrar Que podamos Nuevamente Hacer este Alguna Alguna entrevista Y que Este Pues podamos volver A saludarnos Entonces pues Ahí está mi gente Los invitamos a que Nos sigan Verdad Este En nuestras redes sociales Por ahora estamos en TikTok Estamos en En YouTube Vamos Nos van a encontrar En Spotify Como Ramble podcast Así que Este Pues Va a ser todo Por el día de hoy Gracias Y bueno Vamos a cortar este podcast Este Batallón norteño Muchas gracias Nuevamente Que viva México Su música Y su gente Y su gente Simón Ahí estamos Córtala Adiós mi gente Adiós mi gente